Buenas tardes, información en vivo desde Ate. Continuamos en el pasaje San Martín en San Roque, en el velorio de Alfredo Tangúa, un hombre de 49 años que lamentablemente perdió la vida cuando se dirigía a su trabajo. Él caminaba por la avenida separadora industrial, como lo habíamos señalado, y de pronto un árbol por falta de mantenimiento termina cayéndole encima. Hace un momento logramos conversar con su hijo, quien nos indicó que la municipalidad hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. La familia ha decidido tomar acciones legales. En ese instante nos encontramos con su representante legal, quien nos va a dar más detalles al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Exitosa, por favor. ¿Qué es lo que va a hacer la familia ahora ante lo que ha ocurrido? Esto no se trata de un caso por tuito. Este es un omició culposo contra los que resultan responsables. Son ocho años de cárcel por el deber de cuidado que no hubo. Y paralelo a eso, tercer, civil responsable de la municipalidad, que tiene que resacer pecuniar y en área patrimonialmente, y vamos a hacer una demanda paralela por un millón de soles. Hemos entendido que de la municipalidad no se han pronunciado hasta el momento y tampoco se han presentado a brindarle el apoyo a la familia. ¿Qué tal desprecio por la vida humana que tiene la municipalidad? Estas personas son de escasos recursos y viven en un cerro, no tienen, ahorita no se puede inhumar el cadáver. Como repito, ¿qué tal desprecio para la vida humana por parte de la municipalidad? Muchas gracias. Es la información que tenemos en vivo para Exitosa, 95.5 del FM, La Voz que integra el Perú.